Guillermo Moreno se prende fuego y atiende a Johnny Viales sin piedad, acusándolo con los más diversos epítetos y calificaciones, en especial en relación a la abierta postura adoptada por este último hacia las políticas y medidas implementadas por la actual gestión gubernamental. Es ridículo, ¿cómo va a ser un empresario? Si tengo que aguantar cuatro años facturando 50% o menos, ¿cómo va a ser? Claro. ¿Y qué opinión? No, no le podés, no le podés. Eso es muy divertido para un periodista que no tiene ninguna responsabilidad de pagar sueldo. Pero si vos tenés la responsabilidad de pagar sueldo, ¿cómo haces? Vendiendo el 50% o 60% o menos. Me recuerdo que... En realidad la pregunta se la tenés que hacer a los que dicen sí, yo quiero que termine. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Facturando un 70% o menos. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos sin empresa? Sí. Es ridículo. Lo que pasa es que son caretas. El problema es decir lo que hay que decir o hablan como caretas. Ahora, ¿qué sé yo? Vos lo escuchás a este chico Jonathan Viales, por ejemplo. Sí, sí. ¿Y qué responsabilidad tiene ese pibe? Ninguna. Ahora, porque le pagan. Dice, soy de Boca, soy de Boca. Soy de River, soy de River. Bueno. Como le pagan, dice, ahora, él no tiene ninguna responsabilidad, entonces puede decir esas estupideces que dice. Claro, pero el empresario que tiene 100 trabajadores... Ahora, vos tenés que hablar con empresarios. Sí, sí. Vos tenés que hablar con empresarios, con trabajadores. Que paran en la calle y dicen, Moreno, me estoy quedando sin trabajo. En mi negocio, imagínate, yo tengo un negocio desde los 22 años. Cuando vendo bien, vendo el 50%, ¿cómo hace para aguantar? ¿Qué le decís a los muchachos del depósito, a los que facturan, a los que te vienen a entregar? Antes te venían a entregar en un camión, ahora vienen a una camionetita. Lo que pasa es que Jonathan Viales no sabe nada. Le importa nada. Y a él le pagan por su trabajo. Bueno, está bien. Pero eso habla porque el aire es gratis. ¿Y qué opinión le ven? No, no, porque hay una responsabilidad. No, no, este gobierno, dentro de la ley y el orden, y en el marco de la Constitución, se tiene que ir cuanto antes. ¿Y la doctora Villarruel qué opinión le merece? Porque a mí me parece que a ella le parece un poco más seria, por decirle de algún modo a usted, Guillermo. Bueno, viste, ella todavía no se sabe bien lo que piensa en términos económicos. Pero sí, parece más seria. Pero igual me parece que no, no puede ser. Bueno, si vos me decís si va a ser la continuidad de mi ley, yo me parece que ella no tiene soporte político. Me parece que se... Ella tiene futuro político. Me parece que no tiene presente político. ¿Usted percibe que la opinión pública así como que lo escucha más ahora a usted que hace seis meses, Guillermo? Porque yo, por ejemplo, veo que por lo menos los medios de comunicación me parece que se pelean para poder entrevistarlo y para escucharlo, ¿no? No, ¿por qué se van a pelear? No, nadie. ¿Vos con quién te peleaste para hablar conmigo? No, no, pero digo los grandes medios, me refiero. Pero los grandes son ustedes. ¿Por qué pensás que los grandes son los otros? Oye, ¿por qué...? Perdón, Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días. Sofía Cruz lo saludó. Vos sos Sofía, ahí está. La otra es Cristina. Bueno, Guillermo, yo quería consultarle, y he escuchado esto, la frase de que Javier Milés es la creación de algunos medios en particular. Por ejemplo, porque no se podía creer esto como aparecía en la televisión, hablaba de economía, y luego... No, 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 pero dejemos esa historia. Los medios no son tan importantes. Yo lamento decirle esto a dos periodistas, pero no son tan importantes. ¿Por qué? Mirá si va a ser la creación de los medios. Pero no, son tonterías que dicen los propios medios del otro lado. Bueno, ha sido el producto del descontento. Mirá si un medio va a ser tan importante como para poner un presidente. Entonces es producto del descontento social, ¿no? Claro, producto de dos gobiernos que fueron un asco, el de Macri y el de Alberto. Guillermo, ¿y cuál sería el plan económico? Escúchame, si los medios fueran tan importantes, después todo lo que dijeron sobre Perón durante 18 años no hubiese vuelto nunca el viejo. Claro, claro. Perfecto. Los medios tienen, no voy a decir que no tienen su importancia, pero no para poner un presidente. Claro. ¿Y cuál sería ese plan económico, esa propuesta, digamos, en materia económica, que evidentemente, bueno, no la aplica mi ley, tampoco la aplicó Fernández ni Macri, y podemos seguir para atrás, ¿no? Así en general, digamos, ¿cuáles serían esos lineamientos, Guillermo, que se tendrían que aplicar? Fue lo que hicimos en la década ganada. Sí, lo hicimos a principios de este siglo. Tenés que recaudar más de lo que gastás, tenés que venderle al mundo más de lo que compras porque estás endeudado. Tenés que reindustrializar el país, aunque el mundo te lo permite. Todo aquel que quiera trabajar tiene que tener trabajo. Tenés que administrar el comercio exterior e interior. Tenés que hacer las cosas, hay que trabajar. El eje es la reindustrialización de la Argentina. Ese es el eje. La reindustrialización. Cuando vos reindustrializás se mueven los servicios, se mueve la logística. Los trabajadores tienen un ingreso razonable. Pueden tener unas vacaciones por Meles, compran las zapatillas a los pibes, los pibes van a la escuela, comes un asado una vez por semana. Un país sencillo. Tampoco es necesario ser potencia mundial, ¿viste? Nadie está diciendo que vamos a transportar aviones, ni bombardeo de larvas cáncer, ni misiles intercontinentales. No precisamos nada de eso. Claro, el presidente lo más que quiere es ser premio Nobel, ¿no? El presidente que pretende ser premio Nobel es la economía, digamos. No, pero sí no sabe economía. Es una payasada. Yo he conversado con él infinidad de veces. No sabe economía. Tampoco es necesario saber economía para ser presidente. Pero bueno, no sabe economía. No, premio no sabe economía. La economía es una consecuencia de la política económica, en todo caso, pero de la política, ¿no? Sí, el problema de eso también no hay que equivocarse, porque cuando la economía está desquiciada, no hay política que lo arregle. Por eso vos tuviste en una semana cinco presidentes. Y no porque no fueran muchachos que no entendían la política. Te podés imaginar que el Rodríguez ya entendía todo, ¿no? Claro. O Camaño, o el Misionero, Puertas, entendían todo. No entendían la economía. Ahora, este superávit fiscal que tenemos ahora, este superávit comercial del que habla, se dice, desde el oficialismo, ¿eso se puede sostener? ¿Cómo es esa situación? Pero no hay superávit fiscal. Superávit comercial sí porque no estás comprando nada porque en el país está en depresión económica. Claro, claro. Pero superávit fiscal no hay. Eso es porque no pagas. Es como que vos no pagás las deudas y tenés plata en el bolsillo. Decís, mirá toda la plata que tengo. ¿Por qué no pagás? Bueno, no está pagando las deudas, está mal lo que dice. Él lo sabe, pero bueno. Por eso te digo que la realidad es al margen de lo que se publica. No es que la realidad es lo que se publica. Eso es un invento de los periodistas o de los dueños de los medios. La realidad es la realidad. Y el problema de que hay muchas carreras universitarias que enseñan eso. Los muchachos aprenden comunicaciones y dicen, no, la realidad es la realidad publicada. Es como si vos me dijeras que vas a ver una obra de teatro y esa es la realidad. No, no es la realidad. Es una obra de teatro, ¿está bien? Que a vos te podés conmover, que podés llorar, que podés reír. Todo lo que quieras. Pero después salís a la vereda y esa es la realidad. ¿Está bien? Y no estamos todos en un mundo muy extraño. Claro, claro. En un mundo virtual. Bueno, la verdad es la realidad. No es que no existe. La única verdad es la realidad. No es que la realidad no existe. Ahora, que obviamente vos la podés dibujar, que esto, que aquello. Ahora, confundir un dibujo con la realidad, no es. ¿Está bien? Y, Guillermo... Me parece que eso está estudiado en la filosofía desde siempre. Por supuesto. Ahora, inventaron estas historias, los dueños de los medios. Si a vos a un tipo que es dueño de un medio le decís que es lo más importante, que puede quitar o sacar presidente, ¿y qué te va a decir el dueño del medio? ¿Que no? Te va a decir que sí, porque le estás dando más poder. Por supuesto que sí. Bueno, ¿y tú? ¿Para qué repetimos esas cosas? No, porque los medios hegemónicos y cada vez los hace más poderosos. Claro. Pero esas son tonterías que pasó incluso al final del gobierno de Cristina. Sí. ¿Qué necesidad tenían de decir esas cosas? Cuando perdieron el rumbo. Perdieron el rumbo de lo económico, perdieron el rumbo de lo político, perdieron el rumbo de lo comunicacional. O sea, cada vez los hacían más fuertes. Sí. Cada vez los hacían más poderosos. Guillermo, en este momento... Incluso llegás a decir ahora que ponen y sacan presidente. Bueno, qué sé yo. Daré el gobierno a ellos.